Muy buenos días, tengan todos ustedes excelente viernes de cuaresma. Gracias a Dios ya regresamos de nuestro viaje y pues todavía uno no se adapta, pero ahí la llevamos. Quiero agradecer a todos los que estuvieron al pendiente y platicarles que en YouTube ya subimos 7 videos, día 7. Pero van a ser 15 o 16 días, estamos preparando los siguientes días, vienen días hermosos como es el Santo Sepulcro, el Monte Sinaí, no se diga lo que es el Cenáculo y todos estos lugares hermosos que pudimos visitar para que estén al pendiente de YouTube. Hoy, si Dios quiere, a las 8 y media de la noche vamos a estrenar el día 8, parte del día 8 porque ese día fue el día más largo, más lleno de muchas visitas. Y entonces para que estén al pendiente en YouTube. Quiero platicarles que con la ayuda de Dios y con ese dinerito que ganamos, pues les voy a ir mostrando lo que estamos haciendo, tanto aquí en la parroquia, en la sede que es Acatlán, como en los pueblos que también estamos trabajando. Miren, este lugar, no lo habían visto ustedes, pero va a ser una cocina al aire libre porque nuestra cocina estaba muy, ¿cómo se llama? Estaba muy escondida y entonces eso causaba que no pudiéramos cocinar así que una carnita asada o que un pozole, porque toda la casa se olía, ustedes saben lo que es eso de la casa. Entonces, síguense nomás lo que les voy a mostrar. Esto que ven aquí ustedes son las traves que van a detener el techo. Esta parte era una bodega, pero al aire libre, entonces ahorita estamos trabajando. Ya van a empezar aquí los albañiles, andan habilitando el acero y la madera para colar. Abajo va a ser la cocina, al fondo una bodega. Ya los invitaré después a una carne asada aquí al aire libre con carbón y todo. Gracias a todos los que fueron y a ustedes que siguen ayudando. Entonces, hoy, si Dios nos permite, nos vemos en YouTube a las ocho y media de la noche con el día ocho en YouTube. Y luego vienen otras cosas muy importantes también para nuestras transmisiones y nuestra evangelización. Que tengan un excelente viernes de cuaresma. Yo ya me voy y ahorita tengo muchas celebraciones porque aquí es muy festejado los viernes de cuaresma. Nos vemos y que estén muy bien todos ustedes.